El gallego, un partiaguas para Iván Sánchez Los Ángeles, Notimex, gracias al gallego mi vida profesional cambio de forma radical, afirmó Iván Sánchez, quien llega al público de Estados Unidos con la película dibujando el cielo junto a Maite Perroni. De ninguna manera estoy obsesionado en trabajar en Hollywood. Lo haré donde haya propuestas interesantes y en el lugar que sea, México, España, aseguró. De igual forma rechazo que sea un símbolo sexual o que se convierta en un sueño para sus admiradoras. Siempre que digan cosas bonitas se agradecen pero no le pongo mayor atención a eso. Me encanta mi trabajo, recibir el respeto de la gente pero no le presto mayor atención, acotó. Después de ese personaje en La Reina del Sur mi vida profesional cambio de la noche a la mañana, y trajo una intensa agenda que incluye telenovelas, teleseries, películas y obras de teatro no he parado, reconoció. Sánchez protagoniza la comedia romántica dibujando el cielo en la que actúa al lado de Maite Perroni de la que dijo es una gran profesional, y alguien divina con quien se trabaja de forma cómoda y agradable. La cinta se estrenó en Estados Unidos y Puerto Rico. Me encantó esta historia porque solo soy un respaldo para la historia de Sofía, un personaje femenino real de una chica moderna. Sánchez está por regresar a Madrid para grabar un piloto para una serie. Sobre el cine español y latino aseguró que nunca antes en la historia este había vivido un gran momento como el que se vive. Cada año vemos que ganan premios en festivales. Nuestro cine está siendo exportado a tantos lugares en el mundo que es de mucho orgullo, finalizó.